Al demostrar todo su potencial físico y estratégico durante la última vuelta, el originario de Calera Zacatecas, Christopher Sandoval Pérez, se convirtió en bicampeón de la milla varonil tras desarrollarse la cuarta edición de la carrera atlética 10K Akron de Norte a Sur 2014, mientras que en la femenil, Lilian Marita también se alzó con el triunfo en lo absoluto. Con estos registros, no solamente se llevaron las millas en sus respectivas categorías, sino que ambos destrozaron las marcas que entregaban bonos por tiempo, ya que Sandoval Pérez detuvo su reloj en 4 minutos 12 segundos, en tanto que la africana hizo lo propio con 5-10. Con 17 competidores apuntados en los varones, los primeros 400 metros se desarrollaron con todo el pelotón prácticamente en una sola línea. No obstante, para la segunda vuelta ya existía un grupo puntero de cinco atletas, entre los que destacaron Christopher Sandoval Pérez y Rodgers Ondati, quienes se enfrascaron en un duelo cerrado para el tercer giro en el que el africano atacó y se puso como líder. Sin embargo, para los 400 restantes, el carlerense no solo apretó y dio alcance al moreno, sino también le sacó una ventaja considerable para cruzar la meta sin dificultades y dejar a Ondati en el segundo puesto con 4-18, y en el tercero a Juan Alberto Mena del Herdo de Tejada Durango con 4-20. En las damas, las dos africanas dominaron de principio a fin las cuatro vueltas pactadas y nunca permitieron que las mexicanas Paola Espinosa y Marina Saucedo les hicieran mella, motivo por el cual Lilian Marita batió récord al cruzar la meta en 5-10, quien dejó a Ruth Kimutay en el segundo peldaño. Paola fue tercera y Marina cuarta. Por su parte, al romperse récord de participación en la carrera atlética 10K de norte a sur, tras registrarse más de mil participantes, la Legión Keniana impuso supremacía luego que Joffrey Kenisi Bundis se adjudicaba al primer sitio absoluto varonil, luego que detuviera su cronómetro en 28 minutos 53 segundos y Risper Hepsawa de la femenil al llegar en 32-52. Aunque durante los primeros tres kilómetros, tanto Juan Carlos Romero Bernal como Miguel Ángel Hernández se mantuvieron junto con otro par de africanos muy cerca del Keniata, este nunca aflojó el paso y de a poco les fue incrementando la distancia, hasta que tuvo el resto del recorrido a merced para llegar en solitario, mientras que el trancoceño Miguel Ángel Hernández después de los 5.000 metros también se adelantó al popular Garras para dejarlo atrás y quedarse con el segundo sitio, aunque en su categoría fue primero. Así, Juan Carlos Romero fue tercero y segundo de su propio sector, Christopher Kipiego cuarto y Rogers Hepsawa en quinto. La femenil también se desarrolló de manera muy ágil, con las africanas a la cabeza, Risper se adueñó de la primera plaza, mientras que Lilian Marita terminó segunda y Ruth Kimutai tercera. La mexicana mejor ubicada fue Cristina Muñiz en la cuarta escaleta. Como es tradición, durante la 10K también se llevaron a cabo el resto de las categorías y un día anterior las infantiles, en las que se obtuvo una gran respuesta y donde por supuesto se escribieron diferentes historias, y por consecuencia se obtuvieron más ganadores, tales como Esli Quijano y Esther Hernández entre algunas femeniles, así como José Luis Durán y José Yusefa Sandoval, entre otros. Para B15 Noticias, Julio César Lara.